Gracias, compañeros. En los estudios de Noticieros hoy mismo me acompaña Ismael Cruzeta, quien es el jefe de prensa de la Organización Internacional para las Migraciones. Importante conocer las estadísticas, Ismael, en relación a los migrantes que están en tránsito por el territorio hondureño. Hola, buenos días. Sí, así es. Este año, en lo que va de año de enero a mayo, más de 200.000 personas de diferentes nacionalidades han transitado por Honduras. La mayoría de ellas ingresan por territorio oriental, por el Paraíso, Dalí, Trojes. Y la OIM está brindando respuesta humanitaria a todas estas personas para velar por su seguridad, por su integridad y también para velar por sus derechos como personas migrantes. Ahora bien, Ismael, en relación a el contexto nacional, ¿los hondureños siguen retornando a nuestro país? ¿En qué cantidades? Sí, Honduras es un país donde confluyen diferentes dinámicas migratorias, además de las personas migrantes que transitan, que son venezolanos, ecuatorianos, colombianos y diferentes nacionalidades del mundo. También hay muchas personas hondureñas que están siendo retornadas principalmente de Estados Unidos y México. En lo que va de año, más de 14.000 personas han sido retornadas en estos primeros meses de 2024 y también habría que decir que la tendencia que estamos observando es una tendencia a la baja si la comparamos con años anteriores. ¿Por qué será esta baja? Bueno, ahí hay diferentes razones que pueden ser, digamos, también razones que están vinculadas a los países desde donde retornan las personas. Es decir, decisiones de Estados Unidos, de México. También puede ser que los factores en Honduras sean, los factores impulsores estén haciendo que las personas salgan menos y por lo tanto el número de personas retornadas también esté en descenso. Pero es un poco difícil aventurarse y dar una razón así como bien precisa. Ahora bien, ¿en esta población se logra ver también menores de edad que retornan a Honduras? Sí, también. Las cifras, la mayoría de las personas que son retornadas son adultos, varones, pero también hay niñez migrante retornada, los niños por sus condiciones específicas de especial protección llegan a un centro donde se les brinda la asistencia adecuada en San Pedro Sula y desde ahí se inicia un proceso de reintegración, de reinserción educativa, etc. Bueno, muchas gracias a Ismael Cruzeta, jefe de prensa de la Organización Internacional para las Migraciones. Por esta información, ¿dónde se contabiliza en esto que va del año más de 200 mil migrantes en tránsito por el territorio nacional y un retorno que supera los 14 mil que vuelven a Honduras? Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo. Gracias.